Bueno, hoy estamos empezando con el primer centro de capacitación en Saladillo para la Zona. Esto surgió una idea hace un año, más o menos que estamos trabajándola. Hoy se hace realidad, digamos, y inauguramos el primer taller. ¿Objetivos? Objetivos del centro de capacitación es que la gente tenga la posibilidad de acceder a la capacitación en Saladillo, cosa que hasta el momento, siempre hablando en el mundo del trabajo, ¿no? Cada vez que uno se tiene que capacitar, tiene que irse a otra ciudad. Entonces, como abrirle a la comunidad la posibilidad de capacitarse en la zona. Al mismo tiempo, es empezar a profesionalizar un poco todo lo que es el mundo del trabajo, que nosotros la realidad es que en la conductora lo vemos todos los días. Y de hecho, la gente nos pidió mucho el tema de que agilicemos el tema de capacitación. Yo lo comenté el año pasado cuando estábamos terminando el programa Manual de Mandos Medios, no sé si se acuerda. Sí, sí. Pero lo hablamos un poco al tema de capacitar en habilidades blandas. Nosotros decimos que en el mundo hay mucha gente emprendedora, y la realidad que apuntamos a este target con gente con espíritu emprendedor, que tenga ganas de superarse y que maximice sus capacidades en todo su esplendor. Entonces, este centro hoy comienza con el primer taller, pero la idea es que nosotros decimos de aquí a tres años, tenga una esferta educativa más que amplia, cosa que la gente pueda elegir qué taller realizar. Perfecto. ¿Anita? Y hoy Anita es la responsable de nuestro primer taller. Y el primer taller está referido a la comunicación. Decidimos que fuera la comunicación del puntapié del centro de capacitación porque estamos convencidos que es un tema súper importante por estos tiempos. Es un tema, vivimos comunicándonos, vivimos rodeados de comunicación. La comunicación nos define, sufrió cambios importantísimos con el ingreso de medios digitales en el último tiempo. Entonces decidimos que podía llegar a ser una buena oportunidad esto de generar un espacio para pensar la comunicación. Y utilizar bien los recursos, digamos. Exactamente. El siguiente objetivo es ese, justamente, crear herramientas, encontrar herramientas que nos permitan mejorar la comunicación en nuestro entorno, en nuestro entorno personal y fundamentalmente también profesional. A veces uno lo analiza mucho más en general, pero se ve como desvirtuada la comunicación por un montón de vicios, desde lo que va al lenguaje y a la utilización de otras cuestiones que están muy alejadas de lo que tendría que hacer una verdadera comunicación. Exactamente. Es un proceso complejo. La verdad que es un proceso complejo que tiene muchísimas aristas y por eso el objetivo del centro, a través del taller de comunicación, es que la pensemos juntos. Pensemos la comunicación juntos a través de una propuesta dinámica, como es un taller, con la proyección de videos y de propuestas innovadoras. ¿Qué respuesta van teniendo, o qué respuesta va teniendo María Ángel? Mirá... Con todos estos conceptos que son novedosos. La realidad es que para hoy tenemos 24 inscritos, lo cual creo que es un buen indicativo y responde bastante a tu pregunta, porque la realidad es que la gente se mostró muy interesada con el centro, por Facebook nos han escrito un montón de cosas, y muy contenta a la gente de que les parece una idea muy novedosa, muy útil y que vale la pena esforzarse para esto. A nosotros nos cuesta mucho trabajo, obviamente que para nosotros todo es un esfuerzo, porque la realidad es que empezamos siempre, hace cinco años que estamos con la consultora, pero seguimos adelante y cada nuevo proyecto es un nuevo desafío, pero por suerte la gente nos acompaña y se muestra interesada en todo lo que nosotros hacemos, lo cual me parece buenísimo. Bueno, concreta y concisa, muchas gracias por la comunicación. A ustedes.